Quiero que sepáis que en cada parte tú me conozcas Siempre, jamás, en todas partes se proclamé Ya que del río surgió puesto que de las aguas se salvó Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará a Moisés Me quiero, me confío a ti, hijo mío, viste a mí Me quiero, me tengo a ti, mi hijo se llamará Moisés Desde el cielo a la tierra, sueños de amor que permiten Un gran corporación, una luz y un resplandor Ya que del río surgió puesto que de las aguas se salvó Hijo mío, viste a mí, mi hijo se llamará a Moisés El cielo me confió a ti, hijo mío, viste a mí El cielo me entregó a ti, mi hijo se llamará a Moisés Moisés